Y un señor pastorcito cuidaba su redis Con un arrojito, cinco piedritas tomó Y un chico de muchachito armado de balón Y una pequeña piedra en su órgano con un color Una pequeña piedra Giro, 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 giro Aquello que grita es chomolar Y un señor es trombo Un simple muchachito que se llamaba Nani Un simple pastorcito cuidaba su redis Con un arrojito, cinco piedritas tomó Un simple muchachito armado de balón Y una pequeña piedra en su órgano con un color Una pequeña piedra Y un 한국 no ändero, giro, 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 giro Aquellas buenas immedas son los quals Y un señor es trombo Y un señor es trombo Guiro, giro, 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 giro Aquellas bellitas somolor Amén.